25 camiones que llevan 75.366 paquetes para Guaspán, Puerto Cabezas y los municipios del Triángulo Minero con paquetes alimenticios son parte de la última entrega de este 2021, financiado por el Programa Mundial de Alimentos y ejecutado desde el gobierno en turno para las familias que fueron afectadas por los huracanes Eta e Iota en el 2020 en los municipios del Caribe nicaragüense. Los camiones cargados de alimentos salieron desde Navas y forman una caravana con dirección hasta las familias que serán beneficiadas por el Programa Mundial de Alimentos, quienes han brindado asistencia alimentaria en el mundo y en Nicaragua y tienen la misión de luchar contra el hambre y la pobreza en todo el planeta para ayudar a los pobres de los países en desarrollo. El programa utiliza la asistencia alimentaria para promover el desarrollo económico y social. En situaciones de emergencia, suministra asistencia de socorro rápida y vital a las víctimas de guerras y desastres naturales o provocados. Según la información proporcionada por el SINAPRED, quien también participó de esta entrega, dirigida a las familias afectadas por los huracanes Eta e Iota en el 2020, esta es una alimentación que cubre al menos 10 días el 70% de nutrientes para una familia de 5 personas, donde llegarán aproximadamente a unas 300.000 personas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.